Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y hoy les tengo un cuentico. Les voy a hablar sobre todas esas cosas que ustedes no saben, que no se enteraron de lo que pasó en mi boda. Antes de comenzar el cuentico, mi afta sigue presente, mi labio sigue inflamado, esto tiene un proceso de duración de 7 a 14 días, así que no se estresen, estamos dentro del periodo y ya no me duele tanto. Comencemos por contarles cómo Daniel y yo nos comprometimos. Obviamente todas las parejas van hablando de sus planes a futuro a lo largo de la relación. Llegó un momento de nuestra relación en que empezamos a decir, mira, yo quiero vivir contigo, tú quieres vivir conmigo, cómo vamos a hacer, cuáles son nuestros planes, y uno de esos planes que teníamos en conjunto era irnos del país. Cuando Dani y yo tuvimos esta decisión, dijimos, ok, pero vamos a formalizar nuestra relación. Eso pasa en todas las relaciones, ustedes tienen que hablar. Hay personas que no se quieren casar, hay personas que no quieren tener hijos, entonces uno durante su relación tiene que hablar de este tipo de cosas. Y bueno, Dani y yo llegamos a la conclusión de que ambos nos queríamos casar. Yo me acuerdo que un día estábamos así los dos en el cuarto y dijimos, vamos a casarnos. Vamos a formalizar nuestro amor y empezamos a planificar la boda. Me da mucha risa porque esa noche yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá que, mamá, papá, me voy a casar. Y ellos y que, ajá. ¿En serio? ¿Me voy a casar? Sí, Andrea, sí. Ellos no me creían, obviamente, que me iba a casar. Yo no tenía ni yo, no nos habíamos comprometido, y por ende nadie nos creía. Nosotros habíamos hablado que este era un compromiso más que todo entre nosotros dos, un compromiso de pareja, que no hacía falta gastar en un anillo, etc. Pero uno siempre tiene la ilusión. Recuerdo que en ese momento viajamos a Los Ángeles y yo juré que ahí yo me iba a comprometer. Porque Daniel estaba muy nervioso. Dani en ese viaje estaba muy nervioso, se metía en las tiendas, yo lo veía, que salía de repente una joyería. O me decía que, gorda, ponte bonita esta noche. Durante ese viaje, yo literalmente salí todos los días en tacones y en vestido, maquilladísima, porque yo decía, esta es la noche, me va a pedir matrimonio, listo, listo. Pero no fue así. Por una u otra razón, no nos comprometimos en Los Ángeles, no consiguió la roca. Y bueno, yo dije, nada, o sea, este viaje estamos en enero, nosotros nos casamos en julio, o sea, nada que ver, no pasó ahorita, no va a pasar. Igual, yo tengo un compromiso con él, o sea, no hacía falta esa roca. Pero para mi familia y para su familia era como, oye, la cosa se iba en serio. La boda era en julio y en junio Dani me dice, mira, falta todavía bebidas, entonces vamos a viajar a Margarita, Margarita es una isla de Venezuela, a comprar la bebida que allá sale más económica. Y yo, bueno, vamos. Y resulta que fue allá, ese viaje no era para comprar las bebidas, ese viaje era para pedirme matrimonio. y fue tal cual como yo lo soñé cantándome, me compuse una canción demasiado bella, se las voy a dejar por acá, se llama Hermoso Desastre. Muchos se preguntarán por qué es Hermoso Desastre, pero es que yo soy un hermoso desastre. Vivo cayéndome, vivo tumbando las cosas, yo no puedo estar en una mesa sin que se me caiga la bebida. Entonces, soy un hermoso desastre y esa canción fue perfecta. Ahora vamos con la razón por la que ustedes vinieron a este video. Esas cosas que nadie sabe, que nadie se enteró de nuestra boda. Cuando empezamos a planificar el civil, no teníamos idea de cómo planificar una boda, no teníamos idea cuáles eran los pasos iniciales para uno casarse por civil. Y fuimos a investigar cuánto costaba o cómo hacíamos para conseguir un jefe civil, una persona que nos casara, pero era sumamente costoso. Yo recuerdo que en ese momento nos estaban pidiendo como 300 dólares, que en Venezuela no se produce en dólares. Estábamos un poco estresados, decíamos, wow, ¿cómo vamos a hacer? Seguíamos buscando, resulta que era un rollo porque él vivía de un lado de la ciudad, yo vivía del otro lado, entonces, ajá, ¿en qué municipio lo hacemos? ¿Dónde lo vamos a hacer? Entonces, ¿será que lo hacemos en tu casa, en la casa de tus papás o en la casa de mis papás? Pero mi familia, por parte de mamá, es muy grande, entonces en mi casa no podía ser porque era muy poco espacio. Decidimos hacerlo de su lado de la ciudad y todavía no conseguíamos un jefe civil que nos casara. De repente, apareció nuestro mejor amigo y nos dijo, yo tengo la solución, ustedes se van a casar, porque yo les tengo a la persona que lo va a hacer. Yo no le voy a creer. Cuéntanos cómo va a ser. Es que yo estoy saliendo con una chica que justamente estudió eso y ella trabaja en tal sitio y ella es la que los va a casar. Nos presenta a la chica, la chica muy simpática, así, ay, yo los caso, feliz de la vida, no hay problema, no les voy a cobrar, todo bien. Resulta que ellos estaban saliendo, entonces todo era perfecto porque, ¿sabes? Mi mejor amigo que iba a ser el testigo de la boda, estaba saliendo con la chica que nos iba a casar, todo era perfecto, hasta. Vamos a paralizar este cuento aquí y ya continúo. Llega el día de la boda, el 15 de julio. Yo no sé qué me pasó, si es que comí de más, si es que estaba demasiado nerviosa o demasiado estresada, pero ese día yo amanecí muy mal del estómago, muy, muy mal, grave. Era una cosa que no aguantaba. Hoy me arreglo en la peluquería, me maquilla, me ponen espectacular. Les voy a dejar aquí una fotita. Mi mamá me dio todos los medicamentos necesarios y me mejoré. Llego al sitio donde me iba a casar. Ya va, es que son muchos cuentos. Tengo que echar para atrás, ya va, espérense. Resulta que yo me iba a casar en casa de mis suegros, pero días antes de la boda se fue el agua en la zona del este. Es decir, en la casa de mis suegros no iba a haber agua. ¿Cómo yo me iba a casar en un sitio donde no iba a haber agua? Es decir, la gente no iba a poder ir al baño. Era caótico. Y ahí volvió a salir mi mejor amigo como un ángel y nos dijo, ustedes se van a casar en mi casa, yo me voy a encargar de hacerles la boda espectacular que ustedes soñaron. Efectivamente, nos casamos en casa de mi amigo. Volvemos otra vez para atrás. Llega el día de la boda. Llego yo a la casa de mi mejor amigo. Él me recibe, pasa por aquí, mira, te tengo este cuarto espectacular, te traje agua, aire acondicionado, todo perfecto para que tu día sea genial y te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Bueno, es que tú te acuerdas de la chica con la que yo estaba saliendo que los iba a casar hoy. Es que a mí ya no me gusta. Entonces, yo le dije antes de ayer que no iba a venir con ella a la boda de ustedes, sino que iba a venir con Cristina, vamos a ponerle ese nombre, con Cristina, que es la chica que me gusta ahora y ella se molestó. ¿Es en serio? Es decir, que tú le dijiste a la chica que nos iba a casar hoy, a la jefe civil, que ya tú no querías más nada con ella y que tú ibas a venir con otra mujer para mi boda. Pero tú estás loco. Bueno, pero tranquila, todo esto se va a resolver. Tranquila, no te angusties. Ustedes se podrán imaginar qué pasó por mi cabeza en ese momento. yo dije no me caso, no me voy a casar, esta mujer no va a venir. Tú no pudiste haberte traído a la mujer después de las 12. Después de que me hubiese casado, a ver, ¿cómo le ponemos a esta? Carolina. Yo decidí relajarme porque podía arruinar mi maquillaje. Respiré profundo y dije, bueno, todo se va a solucionar, yo voy a llamar a Carolina y le voy a explicar y le voy a pedir que por favor venga a casarme. Le escribo a Carolina, Carolina no aparece. Llamo a Carolina, Carolina no me contesta. Bajo a recibir a los invitados, a saludar a mi bello esposo que estaba espectacularmente hermoso, pero Carolina no aparece. Eran las 9 de la noche y yo tenía a mi suegra en este oído y a mi mamá en este otro. Mira, ¿y por qué la jefe civil no ha llegado? Se les juro que yo traté de no estresarme, yo traté de respirar profundo, de seguir adelante, yo teniendo buena vibra, teniendo optimismo, diciendo, no, es que ella se retrasó, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Hasta que exploté. Yo decía, ya basta, yo no puedo seguir con esta presión, es mi boda, es el día más feliz de mi vida. Mi hermana estaba estudiando en ese momento derecho y yo agarré y le dije, mira, tú eres la madrina de la boda. Ah, porque ese día también sorprendió a mi hermanita con una caja de pizza, le entregué una caja de pizza y adentro de sí, ¿qué? ¿Quieres ser la madrina de nuestra boda? Les voy a dejar aquí la foto. Ajá, sigamos. Es que este cuento me pone un poco intensa. Ajá, mi hermana me dijo que sí, que sí quería ser la madrina, entonces yo en ese momento le dije, mira, tú estás estudiando derecho, ¿verdad? Entonces tú debes saber cómo Carrizo casará a alguien y el maniquén. No, bueno, pero es que yo no puedo casar a nadie, yo no sé cómo vas a ser tú. Tú vas a buscar un librito o algo en Google y vas a montar el show, el parapeto, como dirían en Venezuela, de que yo me estoy casando porque yo necesito una foto, porque esta gente tiene que encontrarle un sentido haber venido hoy a mi boda. Yo mañana veo cómo resuelvo, mañana me voy a una jefatura con Daniel y nos pasamos ahí en pijama o como sea, en pijama. Pero hoy yo me caso nueve y media de la noche y apareció, apareció, llegó alguien, alguien llegó. No era la chica que estaba saliendo con mi amigo, era María. María era la mejor amiga de Carolina que también trabajaba en lo mismo y llegó a casarnos. Obviamente la cara de mal humor de obstinada de María era lógica. María estaba molesta porque su amiga Carolina seguramente estaba en su casa llorando porque mi amigo la cambió por Cristina. Bueno, María llegó, nos dijo yo soy la que los voy a casar. Carolina se siente un poco mal y por eso no vino. Vamos a comenzar con la boda. Dije por fin, yo pensé que no nos casaban. Yo de verdad dije, tanto luchar, tanto insistir, cinco años de relación ahí. Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Si uno insiste, lo logra. María se sentó y nos dijo ay, bienvenidos a este evento, a unir a esta pareja, bla, bla, bla. Llegó el momento de que nosotros firmáramos, dijimos sí, acepto, nos dimos un besito, todo fue hermoso, todo fue precioso hasta que llegó el momento de firmar los testigos y mi amigo se acerca, obviamente era mi mejor amigo, es como nuestro hermano y se acerca a firmar y le dice en plan de broma a Daniel, a mi esposo y que ay, estás a tiempo. Obviamente, María, que era la mejor amiga de la jefe civil que no vino, puso una cara y que con razón, con esta mala junta, algo así dijo yo. cállense por favor, vamos a terminar esto, dale, firma ahí. Y logramos casarnos. Sí. María, obviamente, firmó y se fue, pero bueno, ya a mí eso no me importó, después de eso fue todo perfecto porque ya lo habíamos logrado, nos habíamos casado, ese día nos entregaron el regalo de la luna de miel, que era un viaje a Cancún, no lo podíamos creer, estábamos demasiado emocionados, a pesar de todo este estrés de ese día tan particular, terminó siendo un día muy especial, un día muy bonito, fue un trabajo hecho con las manos de toda la familia, el sitio donde nos casamos era de Huaycaipuro, de Huaycook, que es nuestro amigo, es un sitio espectacular, yo recuerdo que la primera vez que fui a su casa le dije, wow, yo sueño con casarme aquí, la vida da muchas vueltas y al final me terminé casando en casa de él por cuestiones de logística, él a veces hace eventos en esta casa que se llama La Maldad del Día y son increíbles, se los recomiendo si quieren ir a comer delicioso. Los postres los hizo el primo de mi esposo se llama Cristia, también estuvieron geniales, lástima que yo no los pude probar porque bueno, he estado mal del estómago, pero todo el mundo tuvo que ver con los postres que estaban deliciosos, en fin, todos pusimos un granito de arena y logramos sacar esta boda adelante, fue una boda maravillosa tal cual como la soñé, fue increíble y les puedo decir hoy en día que una de las mejores decisiones que he tomado mi vida ha sido casarme con Dani, estoy muy muy feliz de esta vida en pareja, de este compromiso, de esta alianza y bueno, nada, quise compartir con ustedes estas cosas que muy pocas personas saben sobre nuestra boda. Espero que les haya gustado este cuento del día de hoy, aquí estoy en mi sofá, el sofá de los cuentos, el sofá de los chismes, aquí siempre me siento para grabarles un video como este a ustedes, si les gustó este video denle like, suscríbanse aquí en el botoncito rojo y suscríbanse al canal, aquí les voy a dejar algunas de las fotitos de la boda, espero que las disfruten, les mando un beso enorme, gracias por estar pendiente de mis videos, por interactuar conmigo y por tanto cariño. Mua!